...corran todos los demás, nosotros vamos caminando, para llegar no hay que correr, tan solo hay que seguir andando, seguimos en el 12. ...y a saltar bien alto. Preciosa aperturita y como todas, nosotros las estudiamos en detalle. Ahí vemos que está grabada desde una cama elástica, ¿no? Exacto, no sabes cómo saltaron después. Bueno, vemos que Agostina tiene una camiseta de talleres. Y a vos te encanta que sea hincha de talleres. Agost y Jere López, de 16 años, no, no, como decíamos en Zócalo. No, ¿cómo de 16? De 10 y de 6. De 10 y de 6, sumados a 16. Mandan saludos a los papás, a los abuelos, a los tíos, a los compañeritos de colegio. Y en particular a sus mejores amigos, a Lara, la mejor amiga de Agost, y a Simón, el mejor amigo de Jere, se declaran fanáticos de seguimos. Y nosotras de ustedes, gracias por presentarse, así los podemos conocer un poquito más. Y hoy hay equipo completo. Y cuando hay equipo completo, hay aplausos, chicos. Por fin estamos todos. ¿Qué cuenta? ¿Cómo les va? ¿Cómo está esa relación? ¿Verdice en modo animador? Está muy bien, está muy bien. Cada uno vuelve de las vacaciones como dice. ¿Sabes qué pasó? En esta época empieza a sentirse la diferencia energética entre los que ya se fueron y los que todavía no fuimos. Pero pará, me fui una semana tampoco. Pero es un montón. Es un montón. Sabes lo que cotizo una semana, lo que doy por una semana. Venís con el tono del agua yodada de Tanti, ¿o no? Por supuesto, claro. Absolutamente, sí. Yodada de Tanti que me da ese color así muy bronceado, por supuesto. Estás muy bien, Manuel. Sí, sí, sí. Manuel está pasando un gran momento. Porque además, sí, fue una de las primeras gestiones, uno de los primeros cambios, medidas que tomé en esta nueva gestión de mi vida. Ah, y estás quedando así. Yo le digo que volví a full equipo. Yo le digo que arrancó una nueva gestión de mi vida y fue uno de los primeros cambios. Ahora en esta semana arrancó una nueva gestión de mi vida. Ah, porque es como para ir en tono con... Ah, pero para... Esta semana venís como cambiando mucho de gestiones últimamente. Pero contanos la nueva gestión. No, lo que le vamos a contar a la gente que nos diga y que nos cuente a nosotros, si tuviesen que tener una nueva gestión en su vida, ¿cuáles serían las principales medidas que van a tomar? ¿O qué tomarían? Sobre tu vida. Es una medida de impacto en la vida de cada uno. Ah, claro. Ah. Sí, o un poco en la de los demás. Porque, por ejemplo, a mí me gustaría tomar una medida que a la mañana en el trabajo haya como un break, así como un corte total, donde haya música y todo y nos saltemos. Un entretiempo. Empezamos a bailar, tiqui, 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 y un poquito de fiesta y urna. ¿Querés imponer el baile colectivo? Una relajación. No, como 10 minutos de... 10 minutos. Se vale todo, ¿me entendés? Ah, se vale todo. Relajas. Sí, hoy venimos con declaraciones muy fuertes. Atención con esto. Vamos a ver si acá es el secreto más observador, pero... Soltás tensiones y después seguís trabajando. Tiqui, 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 tiqui. Claro, bueno. ¿Ustedes? ¿Le elevaste la propuesta al Departamento de Recursos Humanos? A ver qué piensas. Sí, ya respondieron. ¿Qué no? Dijeron que lo van a ver el año que viene. Van a ver la gestión. No hay plata. No hay plata. No hay plata. ¿Ustedes? Anda, anda para allá. A mí me gustaría hacer una gestión, mi primera propuesta. Ah, ya sé. ¿Qué? Que se cumplan los sueños por decreto. ¿Cuál es tu sueño? ¿Los tuyos o los de otros? ¿Los de todos? ¿Cuál es tu sueño? Ser pintor. Se cumple. Se cumple. Qué lindo eso. Viajar. Se cumple. Debería ser obligatorio que los sueños de todos se cumplen. Se cumplan. ¿Vos, Feli? En línea con lo que dice el Ale, pero más modesto. Que se garantice el derecho a perseguir la felicidad de cada uno. ¡Oh! Sí, Feli. ¿Qué reconoce la voto? Estoy parafraseando la constitución de Estados Unidos. Es una luchada. Eso. Estás en modo mi ley, que estás copiando el... Te voto. Sí, yo también. En serio, ¿eh? Gracias. Diana Mondino, tenedlo en cuenta. Chicos, discúlpenme. Pero nosotros vinimos más soñadores hoy que ustedes. ¿O no? Sí. Sí, nosotros vinimos muy modo coordinador de Bariloche. Sí, así. ¿Puedo mandar un saludo muy especial? ¿A quién? Hablando de viajes. ¿Se acuerdan de las chicas que ganaron un crucero acá? Sí, claro. Bueno, están a full con todos esos preparativos. ¿No era el 12 del 12? Casi ahí a punto de emprender. Para las que fuimos a Lagos en Roque. Absolutamente. Las que tuvieron que hacer pescar ahí. Así que les quiero mandar un beso muy grande y también a toda la gente de Magic Dreams. Hoy zarpan. No, ahora están viajando. Creo que zarpan mañana. Están viajando de Córdoba a Buenos Aires. Claro. En avión están viajando de Córdoba a Buenos Aires y mañana se suben al crucero y se van. Ahí está. Qué hermoso. Aprovechemos a mandarle un beso enorme a toda la familia de Magic Dreams que siempre nos acompañan y que los queremos. Chicos, ¿se acuerdan de ese momento? No, emocionante. Sí, nosotros abrigados. Abrigados así. Bueno. Gente, viajemos. Sigamos viajando ahora bien lejos de la mano de Belén López Mensaqui a Dubái. A Dubái, porque sigue la cumbre, porque sabemos gracias a toda la cobertura que hace Belén desde allá que el ahora ya presidente que asumió mantuvo a un representante de la Argentina y que aparentemente hay novedades en relación a cómo Argentina se va a comportar en estos temas. ¿Que se acuerdan? Parecía que ni iba a formar parte de la agenda. Bueno, parece que no va a ser tan así. Bueno, apuntes sobre la cumbre global por el cambio climático de Naciones Unidas en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Hola, Belú. Hola, Belú. Hola, Ale, Fede. No, los flores, ¿cómo andan por ahí? Hola, Belén. ¿Cómo estás? Seguimos. Todo bien, todo bien. Acá estamos en el predio de la cumbre climática que ya va llegando a su fin. Ya mañana debería terminar acá la presidencia de Emiratos Árabes Unidos y en especial de la copia está tratando de que termine mañana, pero podremos decir que hace un rato acá como que se picó todo, como diríamos en Argentina. ¿Por qué? Así que no. Porque, bueno, como les comentaba al principio, son 195 países que tienen que ponerse de acuerdo en cada una de las palabras que se acuerdan acá, digamos. Entonces imagínense que hay países como Arabia Saudita, que toda su economía depende del petróleo. Entonces obviamente ellos no quieren saber nada. Después estamos los latinoamericanos que un poco que tampoco, porque dicen no tener plata para cambiar nuestro sistema de energía, por ejemplo. Entonces en estos días, que son los últimos, empiezan a pasar estas cosas de que, bueno, empiezan a jugar palabra por palabra los países. Así que no sabemos si va a terminar mañana. El presidente de la copia quiere que termine mañana a las 11 de la mañana, pero parece que no va a ser así. Así que, bueno, eso es un poco lo que está pasando acá. Y como decías, Ale, la delegación argentina sigue y mi ley sí mandó una representante que dijo, vengo a traer tranquilidad y Argentina va a seguir dentro del Acuerdo de París. Así que, bueno, fue como una buena señal dentro de esta cumbre de cambio climático para el resto de los países y, bueno, para la política ambiental de la Argentina. Hablando de tranquilidad, porque si la cumbre sigue, vos te quedás o volvés, Belu, te estamos extrañando por estos lados. No, no, yo me vuelvo. Yo ya tengo pasaje, así que yo vuelvo igual y, bueno, desde allá informaremos cómo termina esto. Por supuesto. Pero sí. Puedo preguntarte sobre, más allá de toda la cobertura que fue impecable, que la vimos sobre todo a través de las redes, además de lo que vimos en la pantalla, puedo preguntarte a vos qué te deja esta experiencia que me imagino de haber sido única. Sí, la verdad que sí, bueno, sobre todo mucho aprendizaje de cosas que yo quizás había estudiado, de cómo son estas negociaciones que después efectivamente terminan cambiando quizás la política de los países o incluso guiando cómo los mercados reaccionan, porque de repente si dicen no vamos a quemar más combustibles fósiles, bueno, entonces esos mercados de repente se achican, lo toman como una señal, pero bueno, como todas esas cosas que yo veía en la teoría, ver cómo efectivamente acá suceden y todo el mundo me había dicho en esas cumbres, nadie duerme, todo el mundo está todo el tiempo chequeando papers y chequeando documentos que salen y yo decía que exagerados. Y la verdad que si uno se engancha en ese ritmo puede llegar a estar todo el día conectado. Yo la verdad que traté de cuidarme también, pero también es muy bueno y muy lindo para la gente que trabaja en estos temas como yo, que ver un montón de gente comprometida, como un montón de cosas que todavía tenemos que cambiar, pero también ver mucha gente que realmente está trabajando para ver si podemos evitar que el planeta siga en este camino que nos va muy bien, ¿no? Belu, te hago una consulta, coincido con Ale que la cobertura impecable y todo lo que nos mostraste seguimos aprendiendo con vos y me imagino que ahora vamos a seguir aprendiendo, pero en lo particular a vos personalmente, ¿hay cosas, por ejemplo, de tus hábitos o algo que aprendiste en la cumbre que vas a cambiar? En realidad no, porque, o sea, esta cumbre es más de cosas globales, ¿no? O sea, no de lo que yo haga o lo que haga otra persona en su vida diaria, que obviamente que cuenta y que es muy importante que todos, no sé, separemos nuestros recibos, seamos conscientes cuando consumimos cosas y cuando, no sé, de repente tenemos que hacer un viaje, pero digamos, es muy distinto lo que yo puedo hacer en contra de lo que puede hacer un gobierno, ¿no? O una empresa multinacional. Entonces, como que son necesarias las dos cosas y esta cumbre se basa más en lo global, en cómo todos los países y las empresas y las organizaciones dicen, che, bueno, entre todos vamos a tratar de hacer las cosas bien, porque realmente es muy distinto la contaminación que genera cada persona que un país entero, ¿no? O que una provincia, por ejemplo, en Argentina, que tenemos un territorio tan grande. Entonces, como que quizás en los hábitos individuales esto no va tanto por ese lado, pero obviamente que se aprenden un montón de cosas de gente que realmente es muy coherente en esas cosas porque, por ejemplo, Greta Thunberg, que seguro le tiene la activista sueca que empezó desde muy chica, militar, ella no vino porque ella solamente va a lugares donde puede llegar en velero porque no genera emisiones de gases de efecto invernadero y de repente es coherente su postura, ¿no? Nosotros como periodistas decimos, bueno, para informar tenemos que estar en el lugar, pero hay gente que realmente se lo toma de esa forma y también está bien, ¿no? Entonces uno también aprende de esas cosas acá, pero como te digo, es más como de medidas que toman a nivel países, a nivel gobiernos, organizaciones y quizás no tanto de gente individual haciendo esto, ¿no? ¿Cuánto que tenemos para aprender todavía, Belu? Creo que hay que entender qué es lo que hay que hacer y sin duda son los países los que tienen que tomar estas decisiones para después poder bajar eso a cada una de las sociedades y aplicarla al contexto que le toca. Te encontraste con mucha gente muy interesante y si no estoy equivocado hoy nos vas a compartir una hermosa charla que tuviste. Sí, bueno, una de las cosas que es importante también en estas boomers mundiales es como la influencia o la especie de presión que descalcen por ahí las ONGs, ¿no? Y hay muchos jóvenes de todo el mundo, de África, de Asia, de Latinoamérica y hay una organización de Argentina que siempre está presente en estas cumbres que es como les diría la pata argentina de la organización que fundó Greta Thunberg en su país y que serán más jóvenes por el clima. Ellos siempre buscan alguna forma de venir con financiamiento, con aportes, con ayudas porque ellos dicen eso a nosotros. Necesitamos estar ahí para decirle a los gobiernos, que nuestra voz también es importante, nosotros queremos participar en esta toma de decisiones que al final nos impacta a nosotros. Hoy me contaban unos chicos que son un grupo de ingenieros que ante cada decisión les daban un documento a los ministros para que lo leyeran. Nosotros pensamos esto. Así que bueno, hablamos con Nicole Becker, que es la cofundadora de esta organización que es Jóvenes por el Clima Argentina, para conocer un poco qué estaban haciendo acá. A ver, la escuchamos. ¿Cuál es la importancia de que jóvenes de Argentina estén participando en estas negociaciones climáticas? Para mí es re importante que jóvenes participen de estas instancias porque si bien todavía pensamos que son muy lejanas a nuestra realidad en Argentina y la verdad es que lo son, tanto físicamente, ahora estamos en Dubái, muy lejos de Argentina, como que también parece que se negocian temas muy lejanos a nuestra realidad. En realidad después, todas las decisiones que se tomen o también que no se tomen en estas instancias repercuten un montón en el presente y en el futuro de nuestras generaciones. Por ejemplo, todas las decisiones en cuanto a financiamiento. Argentina no tiene los recursos para adaptarse y para mitigar los efectos de cambio climático. Todo eso son cuestiones que las vamos a tener que heredar de nuestra generación, por más que no son decisiones que las hemos tomado. Por eso es fundamental, primero venir acá porque también es un espacio de encuentro para las juventudes de todo el mundo. Poder fortalecer los lazos y también con el gobierno que se viene, con América Latina, y poder recibir también esos apoyos y solidaridad del movimiento internacional y también influir un poco en las negociaciones que pasan acá. Así como en Argentina nosotros estuvimos en las instituciones locales, esto es un poco lo que le da marco después a lo que Argentina va a hacer y va a trasladar en políticas públicas. Y contame vos cuántos años tenés y hace cuánto que estás involucrada en temas ambientales. Yo tengo 22 años y estoy involucrada hace 5 años, desde que tenía 17, 18, desde febrero de 2019, cuando me pasó de ver un video de Greta llamando a la primera marcha internacional. Y un poco por curiosidad empecé a investigar más sobre el tema, porque en ese momento nadie me había hablado de cambio climático, sabía lo que eran grandes rasgos, pero no pensaba que era algo importante. Tenía como estar en ese mismo ejercicio que siguen teniendo muchas personas hoy de que el cambio climático es algo elitista, algo que le debería importar a otros países y que en Argentina teníamos otras prioridades, cuando entendí la conexión entre derechos humanos y también la cuestión económica y lo ambiental, fue que me empecé a involucrar. Un poco también creo que no me quedó otra, porque leí tantas cosas que me asustaron. Un poco como, bueno, creemos ese movimiento internacional, pero acá en una expresión argentina que entienda también el contexto de nuestro país. Ahí me sumé a un grupo de WhatsApp, así que ojo a los grupos de WhatsApp que se suman, que habían creado dos amigos de la secundaria y a él y Bruno. Y bueno, así fue como empezó todo, un poco sin darme cuenta. ¿Hacían pensó jóvenes por el clima argentino, digamos? Sí, o sea, con un grupo de WhatsApp y con un Instagram que creció muy rápido y llamando a la primera marcha, pero acá en Buenos Aires, bueno, en Buenos Aires. Bueno, Belu, así que no importa que la cumbre se prolongue, vos estás por volver. Te deseamos un buen regreso. Ahí nos vemos en unos días. Eso. Ay, gracias. Felicitaciones por la cobertura. Sí, miren, si quieren, como de la imagen les vuelvo a mostrar este edificio que nosotros les decimos acá, el rollo de cables. No sabemos bien qué es. Impresionante. Pero bueno, todo así es, todo es haciendo guay. Para que tengan una imagen también desde acá. ¡Qué lindo! Todo es haciendo guay. Muy Instagram ese edificio. Sácate lindas fotos, que eso creo que no contamina nada, por lo menos por ahora. Te mandamos un beso gigante. Chao, Belu. Qué bueno, charlamos. Chao, chicos, muchas gracias. Chao, chao. Chao, Belu. Chao, chao. Una hermosa, Belu, ¿eh? Sí, qué bueno. Una maestra, todo lo que hizo. Todo lo que hizo. Todo lo que tenemos que aprender. Ay, yo necesito que llegue para que nos cuente mucho más. Alejandro, ¿vos te querés ir a Dubái? Sí. Que estás así mimetizada con el paisaje. ¿Que se nota? Paisaje, claro. Sí, por supuesto. Sí, sí, totalmente. A donde sea, quiero viajar. Chicas, y de Dubái nos vamos al corazón de Punilla. Sí. Para este espectáculo inmersivo. Una propuesta fascinante que atrae y también por ahí genera un poco de cuiki. Yo quería preguntar eso. Así que, ¿por qué no vamos con Julieta Pelayo? Que creo que nos va a contar toda la historia en donde Rocío Pardo es nada menos que la directora. ¿Dara Cuiki? Le vamos a preguntar. Hola, Juli. Hola, Juli. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. Buenas tardes. Bueno, sí, estamos acá en Punilla. Ahí está, como dice que... Miren, la obra va a empezar en enero, esta obra inmersiva, ¿sí? Recién están haciendo la convocatoria, ahora les vamos a contar. Pero uno ya entra acá, miren, tenemos de fondo este pabellón, ¿sí? Que está, bueno, sin uso, ¿no? Ya hace un montón de tiempo, está abandonado, ustedes lo están viendo. Y da miedo, chicos. Menos mal que es de día. Realmente, y eso, ay, sí, menos mal. Y eso que, como les decía, ¿no? Todavía la obra en sí no comenzó. Recién están preparando, reacondicionando todo. Pero da miedo, para colmo todo el camino que hay que recorrer desde la ruta hasta aquí, que son varios pabellones. Da un poco de cuiki, ¿eh? Pero bueno, vamos a encontrarnos con Rocío. Como ustedes decían, miren, hay pintadas, hay partes rotas, hay vidrios también, que están medio rotos. Bueno, vamos a hablar con Rocío para que nos cuente más, porque en estos días se va a estar haciendo la convocatoria y el casting para aquellos artistas que quieran participar. Hola, Ro, ¿cómo estás? Nos invitás a entrar a tu casa. Bienvenidos al pabellón, bienvenidos a mi casa de esta temporada. ¿Cómo están todos en el piso? Hola, Rocío. Qué lindo verte. Qué lindo, qué lindo estar acá con ustedes. Gracias por venir a este lugar. Que justo le decía a Juli recién, como que todos los artistas siempre te invitan, no sé, al Luxor, al Mónaco. Todos los lugares hermosos. Yo no, al pabellón Tornú, en el hospital abandonado. Así que bueno. Decíamos recién que ya da miedito entrar, ¿no? Sí, a ver, es un lugar súper imponente. Ya la arquitectura es increíble. Y entiendo que mucha gente tiene miedo, pero nosotros es un lugar que queremos mucho porque nos abren las puertas para poder hacer este espectáculo inmersivo, que no es de miedo. Si bien el lugar te da miedo, es de noche y las historias tienen su suspenso, pero no es una historia de terror. No, no es terror. Es muy artístico, hay historias reales. Tratamos de hacerlo más, si bien es ficción, tratamos de que la historia sea real. Así que bueno, bienvenidos al pabellón. Bueno, y más que nada porque esto se trata de una obra inmersiva, de cuando uno ingresa poder de alguna manera contar su propia historia o crear historias distintas y no tener ese límite con los actores, ¿no? Tal cual. La idea de este tipo de espectáculos es que los espectadores, una vez que entran al pabellón, sean libres de elegir su propia historia. Hay 15 personajes que cada uno va a tener su recorrido y una vez que entras acá vos decís, bueno, a ver, quiero ver a este personaje y vas siguiendo la historia y armando tu propia historia. Por ejemplo, ¿qué personaje va a ver? ¿Alguno? ¿Qué nos va a decir? Ay, no quiero spoglear mucho, pero sí hay personajes interesantes, hay una monja, hay cosas como que decís, uy, qué lindo, pero tratamos de no spoglear. De a poquito que vaya pasando el tiempo les vamos a ir contando. Hay una invitación para el 13, ¿no? Por supuesto, chicos, están más que invitados, aparte ustedes nos vienen acompañando hace cuantos años, así que ojalá que vengan, se animen, porque hay mucha gente que no se anima, ¿eh? Tengo familiares que me dicen, che, yo no sé si quiero ir al pabellón, pero... Bueno, pero, Ro, el 13 está el casting, ¿no? O sea, estamos a tiempo, por ejemplo, Fede, o Flor, si se quieren postular para venir y actuar también. Sería hermoso. El 13 hacemos el casting abierto para todos los artistas locales que quieran presentarse y ser parte de esta nueva intervención artística en el pabellón. Vamos a hacer funciones de jueves a domingo. Y bueno, apostamos mucho al talento local nosotros, nos encanta apostar a Córdoba, apostar a todo el talento que hay en nuestra provincia, y también darle visibilidad a este tipo de edificios que tenemos, que a veces no nos animamos a venir por ciertas cosas, entonces es como mezclar cultura, arquitectura. Es parte de nuestra historia. Es parte de nuestra historia y tenemos el apoyo de la provincia para poder hacer un espectáculo de estas características, y bueno, recondicionar un poco el pabellón, que es un lugar increíble, y lo tenemos un poquito descuidado, así que le vamos a dar amor, sobre todo. Y te viniste de nuevo a Argentina, pero con todas, ¿no? Porque no estabas acá viviendo. Claro, yo estaba viviendo en España, llegué hace nada, dos o tres semanas, y empecé con todas, porque también estoy haciendo la dirección artística de Pardo Producciones, que tiene más de 25 espectáculos, cartelera, Mamma Mía, bueno, Miguel y el Chino, Gordillo, bueno, una cartelera increíble, así que estoy como a full, pero me encanta, porque es lo que amo, y sobre todo lo que es el teatro y lo que es arte, siempre voy a estar de este lado. Ale, Fede, no sé si quieren preguntarle algo a Ro, si quieren que sigamos recorriendo, porque acá hay recovejos, no, no, te juro que he compasado, primero que da miedo ir solo, y de este segundo hay cosas en el suelo, no sé. Juli, mientras siguen el recorrido, una pregunta para Rocío. Esa convocatoria para el 13, para artistas, ¿qué perfiles están buscando? ¿Tienen que ser actores? ¿Actores que sepan improvisar? ¿El baile cuenta? Sí, a ver, nosotros siempre tratamos de que sean artistas completos, porque es una obra en donde todos los artistas tienen una hora en escena, son 15 protagonistas, entonces necesitamos que puedan bailar, que puedan actuar, que puedan transmitir lo que nosotros buscamos con esta historia, que la historia, les cuento un poquito la sinopsis, es como que hay un detective y un periodista en donde generan con el público una complicidad para buscar a una persona que desapareció en Pabellón Tornuc, que es una ciudad que quedó en los suburbios, medio abandonada. Esa es la historia general, entonces cada personaje tiene una historia de una hora en donde todos parecen culpables y todos tienen algo que lo hace parecer sospechoso. Entonces necesitamos artistas completos, artistas que se animen a estar una hora en escena con la gente, porque el espectador, a ver, hay muchas escenas en donde por ahí tenemos a una actriz que se está baneando y el espectador está al lado, mirando fijo cómo esta persona se está baneando completamente desnuda, porque tratamos de que sea lo más real y parecido a la realidad posible. Entonces necesitamos artistas que se animen, que quieran ser parte de una experiencia completamente distinta. No es llegar al escenario y hacer tu función, irte a tu casa con tu mochilita. Acá, como ven, es un lugar que hay que darle mucho cariño, mucho amor y necesitamos artistas muy comprometidos, actores, bailarines y, bueno, quién dice cantantes que también se animen a actuar, porque esto es muy inclusivo, necesitamos todo. Rocío, te vemos en un rol, estás dirigiendo todo, estás armando todo. Vos sabés que la gente te sigue un montón, que le encanta cómo bailás, no es lo que van a ver en esta obra. Y además contanos por qué estás haciendo un montón de cosas para esta temporada. Sí, sí. A ver, si bien voy a estar dirigiendo, obviamente está mi lado artista que me puede, así que voy a actuar también. Tengo un personaje dentro de la obra. Datas. Que ya les voy a contar más de qué va el personaje, un personaje interesante. Pero bueno, también paralelamente estoy terminando una peli que estuve grabando, se va a estrenar una peli en marzo, entonces estoy como a full, a full con todo. El baile lo tengo un poquito abandonado, esa es la realidad, que muchos me dicen subiditos bailando, lo que sea, y lo tengo un poquito abandonado. Pero sí, me estoy enfocando mucho en la actuación y la dirección, que es lo que me gusta y lo que amo. Pero no dejes el baile, me imagino que la gente te lo debe decir un montón a través de las redes, ¿o no? Sí, sí, todo el tiempo me dicen, dale, rocío, subí, 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 bailando. Pero bueno, la realidad es que estoy tratando de soltar un poco, obviamente es lo que soy, yo soy bailarina, que queda... Los ruidos, chicos. ¡Ay, chicos, ay, chicos! ¡Ay, chicos, ay, chicos! ¡Ay, chicos, ay, chicos! ¿Y están ustedes dos solas? ¿Qué fue eso? Sí, no, 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 es terrible esto, ¿no? Bueno, las dos nos miramos como, bueno, seguimos con la entrevista, nos vamos corriendo. ¿Qué pasó? No pasa nada. ¿Qué pasó? ¿Por dónde vino el ruido? Sigámoslo, busquemos. ¿Quién es esa cosa el pabellón? Pegá un grito ahí, a ver qué está. No, gracias, dale. Claro, nosotros cada vez que venimos acá pedimos permiso, tratamos con mucho respeto todo, porque bueno, uno no cree en esas cosas, pero cuando estás acá es como decir, che, un grito, uy, están muy solas. Claro. Ese grito, ¿viste cómo? Pero bueno. O un vientito, ¿qué pasa? Y tenemos mucha energía. Claro, 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 decimos bueno, y seguimos hablando como si nada, como que estamos haciendo una nota en un lugar súper normal, Dios. No. Ahora, sobre eso, tengo una pregunta que me imagino la gente que nos está mirando se hace. ¿Con qué se encuentra cuando van? ¿Se van a encontrar con una onda como un teatro donde se van a sentar? ¿Van a estar parados? Quizás es medio sonso lo que te pregunto. Van recorriendo. Pero tengo la sensación de qué es lo que se está preguntando la gente que está mirando. ¿Va siguiendo los ruidos? ¿Qué van a estar diciendo? Claro. Bueno, les cuento un poquito. La gente una vez que llega al pabellón, le damos una carta que ahí ya te separa de las personas con las que venís. Eso es como que te genera un poco de miedo porque decís, no, yo vengo con mi novia, ¿por qué quiero entrar con él? Ahí ya te separamos. El inspector tiene una máscara que es lo que hace que se distingue de los actores. Y una vez que entra el pabellón, la gente recorre libremente por donde quiere. Por ejemplo, ¿no? Si vos entrás... Chau, chau. ¡Ay, chicos! Bueno, se fijó. Por allá atrás y arriba, así que no sé qué puede pasar. El viento, chicas. El viento. No, no. Rocío Pardo para mí también se puso en plan directora para este móvil. No, no, pero para, para. Y está trabajando todo esto. Pero, ¿están ustedes dos más el Keco, que es el camarógrafo, o hay más gente que está laburando, preparando algo? No, hay más gente. Tenemos un equipo. Está Mariana Macera, que es la directora artística, también conmigo. Está Ger, el filmmaker acá, siguiendo todo. Está Mati. Bueno, hay varias personas, pero... No, bueno, pero si se cierran acá las puertas y las ventanas... Muchas veces... Muchas veces estamos solos. Esa es la realidad. Muchas veces estamos solos. Pero, bueno, este es el pabellón. Yo entiendo que mucha gente le tiene miedo. Los invito a que vengan y se saquen ese miedo. Porque es un lugar que, al margen de la historia que tiene, arquitectónicamente es una belleza esto. Es un edificio de muchos años de nuestra provincia. 1900. Entonces, es claro, algo tan imponente, arquitectónico, con cultura. Yo creo que es hermoso, ¿no? Bueno, por excusa de venir a conocer un lugar así, que uno nunca vendría con una obra inmersiva, ¿no? Sí, ni hablar. Están todos invitados el 13 de este miércoles. El pasado mañana hacemos el casting, así que todos los artistas que tengan ganas de hacer algo distinto, que se animen, están invitados a las 10 de la mañana en el teatro Holiday. Y, bueno, prometo la próxima nota hacerla en un lugar más normal. Claro. Igual estamos pasando bien. Nosotros... Estamos pasando realmente. Es un poco casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? ¿Viste? Como que... A ver, Rocío, ¿dónde daría una obra de teatro? Rocío, la hija de miel. No. Ella, en vez de hacer una luxor, se fue al neuropsiquiatra. Y está muy bien. Bueno, pero Rocío... Es así. Flor, te saluda. Más allá de que esto es una apuesta... ¿Qué sé yo? Hola, Flor. Vos sos un poco así, ¿no? O sea, porque el camino fácil seguramente hubiese sido quedarte en el teatro, ahí, como más al lado de tu viejo. Claro. La tipa se fue a Barcelona, tú viste en España haciendo de todo, porque las películas no solamente vos tenés una belleza inmegable, pero además de eso, hacés papeles también muy jugados. O sea, ¿te gusta transformarte? Y a mí me gusta, me gusta. Si bien es como que uno siempre trata de separarse por ahí de lo que le toca en la vida, o por lo menos hablo por mí, ¿no? Como que siempre quise despegarme un poco de hacer mis obras de teatro, de dirigir mis cosas. Obviamente contamos con la producción de Pardo Producciones, que es una productora increíble, no es porque sea de mi papá. Pero trato siempre como de hacer mi caminito y de imponer también mi esencia. Yo tengo una esencia así que me gusta mucho el thriller, el suspenso, y muchas veces me pasaba que en el teatro se vende otra cosa. El teatro vende alegría, vende emoción, vende... Y a mí acá me gusta contar la realidad. O sea, si bien es teatro, contarla desde otro lado. Decir, che, vamos a un lugar en donde sea lo más real posible, donde podamos ver historias que nos lleguen, que nos conmuevan. Entonces voy por ese lado. Obviamente también en su momento hicimos Madame o otro tipo de espectáculos que eran eso, pero siempre tenían su toque más oscuro, más dark. Sí, igual Rocío... Pero bueno, es lo que me gusta, no puedo despejarme de esto. Si no te ponés las pilas, me parece que Guillermina Pardo, te juro que te va a hacer ruchar el piso de una manera. Chicos... Que pare un poco esa chica, es la hermana más chica, Rocío. Vayan a ver sus videos. Ella te da consejos. Ahora tiene un montón de videos para subir, pero los consejos que da, a mí me sorprende. Ella ya tiene siete años, quiere ser actriz. De hecho, ahora la están llamando. Es muy loco, ¿no? Porque por esos videos de Instagram la empezaron a llamar, la empezaron a invitar a publicidades, a películas donde necesitan una niña de siete años. Ella es increíble, tiene un futuro. Aparte, igual, nosotros somos seis hermanos, ¿no? ¿Cómo es el árbol genial, Kiko? ¡Uf! ¿Tiene tiempo? Sí, sí. Esa es para otra obra. Es complejo el árbol. ¿Cómo es? ¿Cuántas madres son? Dicho yo le digo a mi papá, tenemos que... ¿Cuántas madres son? ¿Hay que hacer una obra de teatro? Mi papá, por favor. Sí. A ver. Claro, hay que hacer una obra de teatro con estos personajes, que es mi familia, que los amo, pero somos todos los personajes, me incluyo, ¿eh? Está mi padre. Sí. Mi padre es una persona que le gusta tener hijos, y ahí están los seis hijos, ¿no? Somos seis hermanos, que nos amamos entre todos, somos como una manada nosotros, que todos, si bien tienen algo que ver con el teatro, están... Cada uno tiene su vida, ¿no? Como mi hermano Santi es productor, después tenemos Guillermina y Camila Pardo, que las dos son mega actrices, o sea, quieren ser actrices. Sí. Y todavía no tuvo la suerte de que alguien quiera agarrar 100% a las empresas como hace él, ¿viste? Teniendo seis hijos, dice, che, ninguno se va a hacer cargo. Por eso sigue teniendo. Mi hermano es artista, canta. Por eso sigue teniendo. Claro. Él sigue apostando. Ojo con Yuli, con mi hermana Yuli, que puede llegar a ser, o el Ítalo. El Ítalo es muy chiquito, pero es muy inteligente. Así que, bueno, él sigue teniendo, a ver si tiene la suerte de que alguno de los hijos quiera agarrar el imperio. Claro, bueno, pero qué linda esa familia ensamblada, así que se tienen tanto cariño, porque de verdad se recontrave por las redes, pero también en cada evento de su vida están todos presentes. Posta, son como una manada. Todos. Claro, ellos, imagínate que yo estuve viviendo en España y dije, ay, voy a re extrañar a mi familia. Ellos se la pasaron en España. O sea, digo, chicos, ahora hay que extrañar un poco, ¿viste? Porque yo estaba allá y venía primero mi mamá, después sí a mi mamá, después mi papá, con una parte de los hermanos, después se volvió a mi papá, después mi papá con otra parte de los hermanos, porque los otros habían dicho, ¿por qué no me llevas a mí también? Entonces era como que, y de pronto tengo dos hermanas que también estamos viviendo en España, entonces es re lindo, o sea, como que uno tiene un evento o algo que hace en lo personal y vamos todos a apoyarlo, porque esa es la idea, ¿viste? Como que nuestro lema de vida y de familia es estar todos en las buenas, en las malas, ahí apoyándonos. Me interpela este tema, ¿tus papás se llevan bien? Sí, sí, bueno, a ver, son exparejas, ¿viste? Tienen esos momentitos que por ahí se agarran, pero no, sí, la familia tiene mucha armonía, que eso es lo más importante. Es difícil el tema, ¿viste? De los sex, como que a veces sería hermoso que todos nos podamos llevar bien, ¿no? Palo. Pero bueno, a veces... Yo no quería tocar ese tema, pero bueno, ¿viste? Hay partes y partes que, bueno, que cada uno le lleva su tiempo procesar ciertas cositas. Obvio, por supuesto. Yo te voy a decir algo, me obligan a preguntarte, así te lo voy a decir, ¿estás sola o estás bien? ¿Se va a correr? Contestá lo que quieras. Yo estoy muy bien. Ah, papá. Estoy muy bien. ¿Qué declaración? No, no, no. Estoy soltera por primera vez en, creo que, no sé, 10 años. Así que siempre estuve en pareja. Entonces es como que estoy en un momento en mi vida que siento que necesito tiempo para mí, para dedicarme a estas cosas que no son menores, que demandan mucho tiempo. Así que bueno, me estoy enfocando en mí, tranquila, sin conflicto con nadie, creo, por el momento. ¿Cómo quedó la relación con Ulises? Ah, tranqui. ¿Cómo quedó? Ahí se mensajean de vez en cuando. Al hueso. Al hueso. Está bien. No sé si cuánto hablamos. No, está todo bien. A ver, es lo que decía recién, a veces cuando uno termina la relación, a mí me encantaría poder terminar una relación, hablo de cualquier expareja o persona que haya pasado por mi vida, de terminar una relación y que sea hermoso, ¿no? Decir, che, el vínculo se terminó, lo transformemos, tratemos de que haya paz, pero sí entiendo que no puedo pretender que todos piensen como pienso yo y respeto el espacio, el lugar que el otro necesita para hacer cierto duelo. Así que en eso, desde mi parte, siempre van a estar los brazos abiertos para las personas que fueron parte de mi vida. Aclaro, para que haya un buen vínculo. invitanos al pabellón y si ya está. No, 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 no se dejan ya suelas en tierra, o sea, nosotros vinimos por la obra inmersiva, ¿eh? Claro, claro. Bueno, no, son mensajes, no, chicos, hablo de puerta abierta me refiero en una buena relación de dos personas que se han querido mucho como cualquier relación. Bueno, hagamos una cosa. ¿Qué les parece si hacemos una selfie testimonial por las dudas? Porque el móvil se va a terminar y nosotros no sabemos qué les va a pasar ahí, así que necesitamos esta selfie con mis miedo. Claro. Que quede registro. Que ustedes estaban ahí en perfectas condiciones. Claro, vengan, chicos, vamos a hacer una selfie, acomódense, porque además el selfie... ¿Te parece? Nos quedamos acá, nos quedamos acá, nos quedamos acá. Nos quedamos acá. Ahí está. Ten señales de vida después, ¿eh? Sí, después manden un mensajito que te guste. Sí, obvio. Ahí está. Y que sea un éxito total. Qué lindo. Ahí está, hermoso. Gracias. muchísimas gracias. Gracias por venir hasta acá. Están todos más que invitados. Estrenamos el 6 de enero acá en el Hospital Colonia Santa María. Ahí está. Y nada, anímense a venir. Está bueno. Al margen de que le da... Yo entiendo que todos tienen como un poquito de miedo. Es teatro. Es teatro y está bueno. Está bueno. Así estaremos. Si no les gusta, después me hacen un móvil y dicen, no, esto fue un fracaso. No. No, va a estar muy bueno. Así estaremos. Gracias, Rocío. Gracias, chicos. Gracias por estar acá. La mandaron a Juli, pobre. Me enviaron al muere a mí. Bueno, anda vos, Juli, pero no, no, no. La estamos pasando muy bien. Y es muy lindo el lugar también histórico, cultural. Así que a venir, chicos, a venir. Totalmente. Programón. Gracias. Gracias. Chao, reina. Chao, chao. Bueno, gente, atención con esta recomendación. A ver. Sí. Para la lista de regalos navideños, fíjate en Fravega. Juguetes, piletas, tecnología, perfumes, todo lo que nos gusta y mucho más con descuentos. Cuentos y envíos en 24 horas en Córdoba, Fede. Mira. Encontra en Fravega miles de cosas nuevas para tu casa. Con envío en 24 horas en Córdoba. Fíjate en Fravega. Bueno, y hay mucho más, seguimos en un ratito. Sí, pero antes, una recomendación de nuestros amigos. De Reses Giovelina. Claro que sí. Para ver bien, animate a una nueva visión. Somos la clínica de ojos Reyes Giovelina. Y si se trata de tu salud visual, tenemos mucho que ver. Clínica de ojos Reyes Giovelina. Animate a una nueva visión. Ya se pasó la mañana y seguimos acá en el 12. Vamos a disfrutar un rato más. Nosotros vamos caminando. Qué lindo que llegó diciembre. Un mes esperando porque capaz digamos algún regalito, ¿no? Pero así como recibimos tenemos que dar. Por eso nada mejor que aprovechar esta promo de Naranja X para salir a comprar y ahorrar al mango. ¡Migal! ¿Y esto qué dice Naranja X? ¡Dale que es martes! El 5 y 12 de diciembre 25% off sin topa de reintegro y plan Z3JC en interés con tarjeta de crédito en indumentaria y shoppings. ¿Puede ser que esto sea un cuento? ¡Te cuento! ¡Te cuento que tiene descuento! ¡Te cuento! ¡Te cuento! ¡Te cuento que tiene descuento! ¡Te cuento! ¡Te cuento! ¡Te cuento que tiene descuento! ¡Te cuento! ¡Te cuento! ¡Te cuento que tiene descuento! ¡Te cuento! ¡Te cuento! Aprovecha esta promo al mango para borrar unos mandos. Conocer más en naranjadex.com barras martes. Naranja X ¡Qué linda poder! Bueno, te cuento que el 11 de diciembre nos ponemos tangueros porque hoy es el día del tango. Arrabalero. Arrabalero. ¡Qué buena palabra! Arrabalero. Sí, me encanta. Sí, hay días en que uno se tiene que levantar arrabalero. Ah, seguimos tango. ¡Ah! Mirá. Chicos, está todo preparado. ¿Qué le pasa? Bueno, esto tiene que ver con que se conmemora el natalicio de Carlos Gardel. De un género musical que además nos representa en el mundo. Yes. Así es. Y que no es fácil bailar. Hemos intentado, algo nos ha salido, el que seguro rompe las pistas del tango es Freddy Bustos. ¿Al ritmo del 2x4? Sin duda. ¡Hola, Freddy! ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Muy bien. ¡Ese toro! Pongo cara de probar el retorno. Muy bien. Ahí estoy. Ahí estoy. Y nos habrás escuchado. Es como mezcla con Martín Fierro, el de Sey. Sí, sí. Sí, una mezcla. Ahí porque no hay miedo. No, pero... Es que hay uno... Ahí están emparentados de la origen de ambos. El tango. Así es. El tango nace con la milonga rabalera, con muchos que se van a vivir a las afueras de Buenos Aires y en realidad lo que traían era la... Aquí me pongo a cantar el compad la de Igüela. O sea, viene el ritmo de milonga pampeana y vamos a terminar con la discusión de si es uruguayo o argentino. No, terminemos con eso. Lo que se pusieron de acuerdo es el río de la plata. Eso estamos de acuerdo. Perfecto. Y vos sabés que tengo un problema con el retorno. Ah, y estás como... Y arreglándolo, Freddy. Ahí. Ahí está, hola. Están lindos tus movimientos, son elegantes. ¿Te estás escuchando, Freddy? Tangueros. Hola, Freddy. Habría que buscar una palabra. Ah, y algo me dijo el Fede de Tanguero. De que estabas elegante, Tanguero. Acá puedo escuchar. A ver. Hola, Freddy. Ahí está. En el arrabal vamos a usar el celular. Deberíamos buscar... Yo soy mucho de la milonga. Sí. Yo sé que al Nolo todavía mucho no le gusta el tango y yo te invito a lo que escuches, por ejemplo, los tangos del Mundo Rivero, las milongas. Nací en un conventillo de la calle o la barría. Ay, qué lindo. Y me acunó la armonía de un concierto de cuchillos, viejo patio de ladrillos donde quedaron grabadas sensacionales payadas y al final de un contrapunto amansijaban un punto para amenizar la velada. Ah, aplauso, por favor. ¡Tenés bien, Freddy! Inédito. Inédito. Ojalá que te hagas el retorno porque sos un genio. Vos sabés que... Y lo canté sin retorno, Luis Miguel. Estoy en San Vicente, en el Arrabal de la República y vamos a conocer un lugar que yo la verdad no lo conocía. Le dicen la meca del tango en la casa... Ah, vení, acá. De este señor. Segundo compadrito Rojas. Ahí está. Mirá, ahí está parado en el farol, sarchando. Claro, tiene que ser en un farol. Y se ha puesto los... Se ha puesto los tamangos, se ha puesto los acharolados y miren esto, chicos. Entrá, Fido, entrá. ¡Ja! Es casi una milonga. Estamos en una milonga. Es la casa de él. El maestro es el que está bailando con la bailarina de vestido turquesa. Se puso la corbata que encontró. Ya les voy a ir contando los tiempos, más o menos, no del tango para bailar, sino de los tiempos de la pareja. Ellos que están acá, que me están mostrando Fido, ahora son la pareja que hace menos tiempo empezó a bailar. Y se van a sorprender cuando empezaron. Ahí el maestro... El otro, al medio, el señor recién estaba bailando con su pareja, su pareja en la vida real y ahora está bailando con una compañera. El maestro, compadrito Rojas, que ya vamos a hablar con él, está bailando con una vecina tuya, Ale. Sí, claro. Y acá están esperando las chicas porque faltan hombres en el tango. Faltan bailarines, ¿no? Varones. Falta, falta. Hay que invitar más. Yo no te invito a bailar porque te juro que vas a quebrar una hora expuesta de tobillo, pero... Fue. Pero... Podés venir a aprender. Claro. Te puedo aprender. Sí. ¿Hace mucho bailás tango, Reina? 15 años, más o menos. ¿Y te gusta? Me gusta, me gusta. Me encanta. Te encanta. A pesar de que estudié muchos bailes, pero ahora... Muy bien. Por acá tengo otra bailarina mientras el maestro... Uy, justo me sacó la entrevistada. Bueno, ella empezó bailando flamenco. Miren lo lindo que es, chicos. Miren lo lindo que es. Y es difícil, Freddy, si uno quiere aprender. A mí cada vez que veo me dan unas ganas. Tu amor en el tiempo de golpe nunca es difícil. Dale. Tenete fe. No es difícil. Va. Yo, que no tengo movilidad de la cintura para abajo, por lo menos articulada, la verdad, que recién el maestro me enseñó un par de pasos básicos como para que... para no pasar vergüenza y se puede aprender. Por ejemplo, yo me voy a acercar a la pareja a los más jóvenes, por lo menos los que hacen menos están bailando. Mientras el Fido lo muestra, el maestro, con recién la compañera con la que estuve hablando. Mirá, una maravilla. Y yo me voy a acercar por acá. Los voy a agarrar para ahí todos los dos. ¿Hace cuánto que empezaron? Hace nueve meses. Ah, toma vos. ¿Bailabas algo antes vos? Nada, nada, absolutamente nada. Y mirá que bien. Tampoco, tampoco. Y la verdad... ¿Ven juntos? Sí, venimos juntos. ¿Disfrutan? Sí, hermoso. ¿Practican en casa? A veces sí, pero nos encanta bailar acá y aprender y bueno, nos viene atrapando. ¿Son pareja, amigos? Sí, somos pareja, somos pareja. somos pareja. ¿Es cierto eso que tiene el tango que hay piel, así hay esa sensibilidad? Sí, muy pasional. Muy pasional. ¿Me muestran un poquito? Dale. A ver, hace nueve meses, ¿eh? A ver. A ver. Ah, pero ahí ya hay pasos complicados. No, pero hace nueve meses que están bailando. Son parejas. Tenía acá una pareja de, de, a ver, los quiero ver bailando nada más. A ver, por acá. Maestro, ahí está, ahí está. No, me lo había perdido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hermosa su casa, su milonga. Sí, sí, una, una de las casas que yo con el tiempo de haber estado en Buenos Aires quería poner una casa de tango verdadera en Córdoba que no hay y la puse a esto y yo creo que la, la única casa tanguera que hay en Córdoba y la disfruto todos los días porque yo vivo acá y, y bueno, y con toda la gente que viene, es parte de mi familia que viene. ¿Usted es cordobés? Sí, soy cordobés, soy del Cruel Eje. Bueno, con el chico me vine acá a San Vicente y bueno, me enamoré de San Vicente. Ah, y tiene algo de rabal San Vicente. Sí, tiene todo acá San Vicente para mí es uno de los mejores barrios y y si se habla de tango este, esto es San Vicente, ¿no? Compadrito Rojas ha conocido el mundo bailando tango Sí. Y recién alguien me contaba por acá de que cuando uno viaja afuera y le dicen son argentinos lo primero que le preguntan a uno es bailar tango. Bueno, yo con mis compañeros somos del 99% de la población que no baila tango y nos quedamos ahí como diciendo no, no baila tango. ¿Se puede aprender en algún momento? Sí, sí, yo creo que el tango para mí la enseñanza es fácil. Acá se baila el 2x4 en esta casa. Este es el tango verdadero que yo doy, el 2x4 lo aprendí en Buenos Aires con grandes profes y y vine a Córdoba y yo te había mostrado a vos que a dos y a cuatro pasos se baila un tango no hace falta tanto y poder, bueno, recorrer el mundo yo ya anduve por 14 países por Latinoamérica con el tango impensado que iba a viajar algún día en un avión y cuando me dediqué al tango se fueron abriendo las puertas solas y bueno, gracias a Dios por el tango yo tengo esta casa que me levanto y cara está en caminito estoy en caminito sí, la verdad porque esto para mí es mi vida bueno, no se me emocione maestro porque lo necesito le brillan los ojos como los acharolados yo, mire yo me vine de zapatillas con soquete usted como sí sí, tengo zapatos de todas marcas de todos colores para cuando viajo para bailar llevo y así que también le quiero ir a enseñar a mi compañera Alejandra, a Flor a Flor y a Alejandra voy a ir al piso a enseñarle cómo se baila al 2x4 muy bien cuando quieras cuando quieras no te preocupes no, para antes de arrancar con la clase para ustedes para vos Ale para Flor Flor es más del reggaetón en los cumpleaños ella hace otras cosas por ahí no sé si pero a Ale sí yo a Ale le tengo un poquito más de fe antes de mostrarme me muestra una milonga así que saque chispa bien ¿qué puede ser? a ver pongan el musiquero ahí en el bullero ponga, ponga usted, ponga una que pero una que se lo busca maestro, eh a ver ¿vas a ir vos? ¿cómo te llamas? Cristina hola Cristina ¿hace mucho bailás? hace 10 años aproximadamente ¿y antes había bailado otra cosa? ¿Hoolclore? ¿esto es puñalada? sí a ver suyo maestro vaya Cristina ahí está, mirá esa ay, qué lindo no no ¿Qué es eso? Ustedes miren los pies de ellos y ahora miren la cara de Natalia, que es la chica del sombrero, que hace nueve meses que baila. La cara de felicidad que tiene alguien cuando está ante una pareja bailando tango de esta forma. Es más, con Fido, los dos estamos con cara de chico con jugote nuevo. Yo también. Mira. Mira cómo le vas sacando el paso. ¿Qué es eso? ¿Le ves la cara, compadrito? Lo ves tranquilo, tipo sereno de crudeleje. Mirá las cosas que acaba de hacer, compadrito. ¿Compadrito? No han visto nada. ¿No han visto nada? Madre mía, compadrito. Vení. Tienen los pasos prohibidos. ¿Por qué? No, mirá. No, te invento el look. ¿El nombre cómo es? Norma. Norma. No vimos nada. Compadrito todavía es capaz de más. Mucho más. ¿Está acá bailando todo? Tomás. ¿El que llega sale bailando? Sale bailando. Eso yo te lo aseguro. Muy bien. Ahora vamos a ir con la clase básica. Vamos, Freddy. Maestro, ahora sí. Vamos a ver. Encima no tengo... Fido, si me hablan, avísame porque estoy con el retorno que me está traicionando. Fométele, Freddy. Y no puedo usar el celular. Clase básica. A ver. Paso. Primero, hagámoslo. Ustedes también. No, háganlo ustedes también en piso. Vamos. Para el hombre. Paso atrás. Para el hombre. Paso atrás. Sí. Vamos, Freddy. Arriba. Vamos. Uno. Dos. Tres. Tres. Muy bien. Ahí, ahí, de nuevo. A ver. Fido me pide, me dice, ponle el micro al profe. Yo no puedo coordinar tres cosas a la vez, Fido. ¿Qué quiere que...? No, no, deja, no te da nada más. Escucha. Vamos de nuevo. Arranquemos de cero para... Así lo hacemos con pareja. Vamos. No, no subamos la complejidad, ¿no? Ahí va, ahí. Vamos. Paso atrás. ¿Para atrás? Sí. Atrás. Igual. Apertura. Uno. Dos. Y va. Derecha, izquierda. Cerramos. Cuatro y cerramos. Ahí está. Bien. Paso atrás. Nuevamente. Uno. Apertura. Dos. Y va. Derecha, izquierda, cerramos. Y va. Paso corto. Paso corto. Paso corto. Claro, porque yo pedí una zancada ahí como para correr el empacho, ¿no? Ese a dos. Ahora vamos a hacer el de cuatro. Ah, de cuatro. Hay más. Cuatro pasos. Paso atrás. Apertura. Y avanzamos los cuatro. Por eso es loco cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cerramos. Cuatro y siete. No se ríen ustedes. No, vamos bien. Se me están ríendo. No, vamos bien. ¿Está muy bien? Sí. A ver, yo estoy probando con pareja. ¿Tres? Y vos también. Vamos juntos a ver. Cuatro. Mirá, no se animó nadie, ¿eh? Con vos no se animó nadie. No, téngale fea, Freddy. Pero vos también, así en casa pueden comparar. A ver, mirá. A ver, Ale. A ver, Ale. Norma. De la mano. Pará, pará. Vengan ustedes. Vengan los dos. Somos jurados nosotros. Vos andá con Fede, que quizá practicamos y vos vení conmigo. A ver, espere. Vení. A ver, tengo que ir cerrando, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo no tengo retorno, chico. Me quedo pasando vergüenza. Dale. Y le doy el micro a él. Gracias. ¿Mero para atrás? ¿Para atrás? Gracias. Apertura. Eso. ¿Uno para atrás? ¿Uno para atrás? ¿Abrimos? ¿Abrimos? ¿Y para atrás? ¿Y para atrás? Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Está muy bien. Bravo. ¡Acá lo logramos! Uno, dos, tres. Mira. Uno, dos. Para. Uno. ¡Uno para atrás! Ya dejo bailando, baile, baile, baile. Ponga música más. Cerremos con esa imagen. Sí. Y ya seguimos. Vamos. 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 Allí. Vamos. Vamos. Bueno, chicas, chicos, ¿cómo es el tema de los plazos para mandar las cartas navideñas? Hay tiempo, hay mucho tiempo todavía. Es más, creo que es el momento en donde uno puede tomarse el tiempo para que la cartita sea especial. Le podés hacer un dibujo, le podés pegar brillantina, le podés recortar y hacer un collage como los que hace Flor, que le salen hermosos. Ay, yo ya estoy haciendo el mío. Le estoy pidiendo muchas cosas. Te portaste bien este año. ¿Qué? Te portaste bien este año. No sé si se portó bien. No se le puede pedir tanto. Por eso yo le mando muchas opciones dentro de lo que me porte. Gracias, tirás a todo. Ah, son opciones. No, no, son opciones. Capaz que papá Noel dice, se portó muy bien, le doy esto. No se portó bien, le doy el último. Muy bien, atención. Porque a partir de hoy les vamos a pedir que escriban una cartita, seguimos. Pero esperen, no se desesperen. Ay, qué lindo. Les vamos a explicar todo. Resulta que nos empezaron a llegar algunas cartitas que coincidían en el pedido. Había cartitas que decían, querido papá Noel, necesito que me adelantes el regalo de Navidad. Y el regalo tiene que ver con un artista. Y un espectáculo que está ahora. Tremendo. Quería entradas para. Ah, para, para, para. Así es, adelantar. Navidad es el 25. No, para. Sigue siendo el 25, ¿no? Sí. Adelantado. 24 a la noche. Adelantado, ¿qué sería? ¿Una semana? Sí, no vamos a ir. Diez días. Diez días. Diez días. Espera, espera, espera. ¿Pero vamos a adelantar el regalo o la Navidad? Las vacas. Espera, espera, espera. Tranquilo. Le damos forma de último momento. Ay, qué ingenio. Muy bien. Es un último momento tremendo. Sí. Sí. Y puede aparecer la imagen que yo vi recién acá con un gorrito que está genial para no ser nuestro último momento. Que no es papá Noel. ¿No lo dice? No. Y es nuestro papá Noel. A ver. Te juro. ¿Qué se escapó? Luciano. ¡No! No, eh. Atención. Porque, como decimos en el Zócalo ya, tenemos Meet and Greet con Luciano Pereira. Un Meet and Greet con Luciano Pereira. Pero atención, ¿quiénes van a participar y cómo? Ay, no sé quién. Van a tener que escribir la cartita a Seguimos, pero no hace falta que la manden. Le sacan foto a la cartita escrita en papel y la mandan al WhatsApp de Seguimos. Ale, para. Si hacemos, por ejemplo, una cartita y le ponemos una foto de Luciano con el gorrito dibujado, ¿toma puntelis o no? Obvio. Sí, ah, listo. Obvio, pero... Tiene que ser manuscrita la carta. Sí. Foto de la carta. Como quieran. Como se ve ocurra. No hace falta que la manden. Le sacan la foto y cuando la mandan al WhatsApp de Seguimos, por supuesto, no se olviden de los datos más importantes. Nombre, apellido, DNI. DNI, exacto. Digo, ¿cómo es el número de Seguimos? 351-266-12. Ahí está. Luciano Pereira, Meet and Greet. Está en el Kempest, ¿cierto? ¿Ahora? Este viernes. El viernes 15. Si viene antes, el jueves podríamos organizar un fulbito con él. Tipazo, amigo de Seguimos, estuvo acá. Aparte dijo que tenía una deuda pendiente de jugar un ratito en la cancha del Kempest. Y lo va a tener ahí al lado y no le van a poder decir que no. Ay, podrá pisar el... ¿Tienes el nuevo titular de la agencia de deporte? Falta un montón para que arranque el campeonato de nuevo. Recién arranca. No, ahí lo vamos a hacer. Claro, podemos hacer un fulbito con Luciano. Lo bien que le queda el sombrerito de Paco. Le queda muy bien, le queda muy bien el gorrito. Por eso, atención con los tiempos. No se demoren porque tienen tiempo de mandar la foto de la cartita hecha a mano hasta el miércoles. No, bueno, Ale, hoy hay que hacerla. Hoy lunes, mañana martes y el miércoles. Ahí está. ¿Y cuándo conocemos al ganador? El jueves anunciamos. Para que tengan tiempo de organizarse para poder ir el viernes. ¿Está bien? Ay, qué emoción. Qué lindo. El espíritu navideño, din-don-dan. Din-don-dan, din-don-dan. Cantando estar regaladores en esta época del año y ayudar a Papá Noel. Nos encantó. Tal cual. ¿A ustedes? Precioso. ¿Armaron cartitas? Sí, por supuesto. No, no. No, no. Paso. No. Hicimos cartitas, hicimos arbolitos, todo. Todo, todo. Como corresponde. Sí, por supuesto. Bueno, ¿tenemos que hacer una de esas consignas ahora dentro de estos días, o no? ¿De qué le pedimos? ¿Qué cartitas hacemos? A mí me gustaría hacer una consigna, lo propongo públicamente, a ver qué le parece al público, sobre actividades que podamos hacer en Nochebuena con la familia. Además de comer, pirotecnia no. Escucha esto. Contá, por favor, el juego que hicieron, porque yo se lo quiero copiar a Flor. Ah, el juego que hicimos el año pasado en familia. En mi familia hicimos esto. Todos tenían que comprar un regalo, más o menos. Para ayudar a Papá Noel. Claro, para ayudar a Papá Noel. Sobre todo los grandes, ¿viste? Que quedaron por la liga, claro. Los más 15. Entonces, más o menos un mismo valor. Todos estaban envueltos en papel de diario. Sí. Y estaban alrededor del árbol. Entonces, cada uno tenía un número. Vos sacabas, te tocaba el uno, sacabas un regalo. Si yo tenía el número dos, te podías sacar tu regalo, porque yo ya vi qué era, o podías sacar uno que estaba ahí, de incógnito. ¿Se entiende? No. Lo vamos a hacer acá. ¿Cómo que no? Lo vamos a hacer acá. Claro, entendí. Vos no sabés qué regalo hay ahí. Sí. Yo saco uno, abro y me toca una reposera. Vos tenés el número dos. Entonces, podés sacar uno que no sabés qué es, o me podés robar a mí la reposera. Por eso, lo mejor es tener el último. El último, claro. Porque vos sabés todos los regalos que hay, entonces elegís el regalo más lindo y te lo quedás vos. Sí, y no es para jugar con familiares que estén la cosa media ahí, que se estén peleando por un herencia o algo de eso, no. Está bueno cuando la cosa está bien. Porque si no se arma un bolón que iba a armar. Recién separados, no. Recién separados, no. División de bienes, tampoco te lo recomiendo, pero si las cosas están más o menos bien, la aguantar y el alma. Recién separados, ¿hasta cuántos años rige? No, no, después. Este formato de celebrar la Navidad, ¿de dónde lo tomaron? ¿Es original? ¿Lo creaste vos? No, no. Es casi yo, lo habrán visto en TikTok. Se llama regalo robado. El regalo robado. El regalo robado. Te dan como muchas ideas. Igual, está muy bueno porque cuando hablábamos con Flor, lo otro que ella me decía es, ahí tenés una hora de la noche. Claro, ahí ya metiste una hora adentro. Una hora de la noche adentro. Ya está. Es buenísimo. Ya está, si tenés unos chistes, bueno, el Papa Noel, después te regalo, después un poquito karaoke, taza a taza cada uno lleva a su casa y todos felices. Y pasó una noche buena hermosa. Bueno, les gustó. Vos no tenés que traer actividades de Hanukkah, ¿qué se hace? De Hanukkah, sí. ¿Sí o no? No soy el más apropiado, pero ya vamos a hablar de Hanukkah. Claro, sí, ¿qué se hace por ahí? Esperen, les quiero mandar un saludo grande a Javi Longhi. Sí, Javi. Amigo Javier Longhi, un abrazo enorme. Más grande Javi. Y toda la familia, a todos los Longhi. Vos cada vez que le mandás un saludo a Javi y a toda la familia tenés que preguntar en qué parte del mundo están. Porque nunca sabes. ¿Cómo viaja esa gente? Qué lindo, cómo me gusta seguirlo en las redes. Y soñar con ellos. ¿Por dónde andarán ahora? En Córdoba, ahora en Córdoba. ¿Vos decís que estará en Córdoba? No. Sí. A punto de salir de Córdoba. Ah, claro, están a punto de subirse al avión, ¿o no? Mirá. Mirá, acá está Luzmita. Hola, Luzmita. Hola, Luzmita. Con sus creencias características. Muy bien. Ahí está. Está con la abuela también, que nos manda saludos a todos. Ah, le mandamos un beso muy grande. Un beso muy grande. Sí. ¿Saben qué? Amo el merchandising de Magic Dreams porque es como... Hermoso, sí. Todo es un sueño. Realmente. Ahí estamos nosotros que no nos estamos yendo al crucero, lo estamos viendo en la otra pantalla. Y nos hacía un tornillo importante. Ese día. Que es frío. Ay, ¿se acuerdan de ese día lo que fue? Ay, sí. Gana una de ellas. Y finalmente Magic Dreams decide... Ay, esa cara de Luzmita fue tremendo. Sí. Y después anunciaron, gracias. Y la otra chica no caía todavía que lo había ganado. Que se van las dos. Un saludo de la abuela, un saludo de la abuela muy grande. A ver, a ver, escúchame la porque creo que nos mandó. A ver. A ver si la podemos escuchar. Es contentísima, sí. Gracias, seguimos. Sí. Fue muy lindo, nos emocionamos mucho. Mucho, mucho ese día. Bueno, que ellos se vayan de viaje. Nosotros nos vamos hasta nuestra casa nomás. Pero mañana volvemos. A escribir la cartita. Chao, hasta mañana. Mañana sí.